Los relatos de los padres y las madres de las niñas y los niños de la guardería ABC comentan Llegamos al hospital y me meto al área de emergencias. Ahí me quedo parado en la entrada de emergencias por la parte de atrás esperando a que llegara una ambulancia. Empezaron a llegar muchas ambulancias de niños y todo eso. Se veía la cara de los doctores que no estaban preparados para algo así. Los doctores estaban asustados, también los paramédicos que llegaron en las ambulancias. Se les veía que estaban devastados y así fue todo el día. Narró el padre de Emilia Frayjo Navarro, una de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la guardería ABC y que el ministro Arturo Saldívar sigue defendiendo. Abraham Fray Jorosco continuó. Fácilmente pudieron identificarla. Por su etiqueta, por el nombre que estaba en su etiqueta. La primera niña que yo conocí, ella no tenía ninguna quemadura. Estaba negrita de lotiznada del humo, pero no tenía ninguna quemadura, ninguna quemada. Y por eso la pude reconocer. La levanté y vi la etiqueta. María Alejandra fue la primera niña que me tocó identificar. Y recuerdo que le dije a la doctora, todos los niños tienen en su ropa el nombre para que no batallen en identificarlos. No sé por qué razón no nos informaban. Lo que pienso es que trataban de minimizar el daño, que no se viera a la luz pública todas estas vidas arrancadas que hubo en el momento de esta tragedia. El testimonio, como decenas que recogió la Suprema Corte de Justicia en el 2010, quedó asentado en la amplia investigación que hizo el ministro Saldívar sobre esta grave falta, esta tragedia. Dice, un padre me narró como durante todo un día buscó a su niña Emilia, hasta que hasta la una de la mañana la encontró en un hospital. La reconocía por su ropita. Cuando tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba. Recordó el juzgador 22 de febrero pasado, cuando reveló la operación de estado que orquestó Calderón para proteger a su esposa, Márgara Zavala, y a su familia. La inédita y grave declaración de salida sobre cómo operaron las autoridades federales para entorpecer todo el trabajo que se tenía que realizar. La primera reunión que asistió para escuchar a padres y madres de las víctimas de aquel incendio marcó para siempre la carrera judicial de Arturo Saldívar. Dijo, algún día en el Salón de los Usos Múltiples de la Corte estuve presente en una de las reuniones, en donde se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Una reunión donde no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como percibido ahí. Las madres y los padres de los niños, lesionados, fallecidos, se fueron presentando uno a uno, una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niño o niño, y si estaban lesionados o habían fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque por tener que trabajar, por su culpa, sus bebés les habían quitado la vida. Alrededor de las 2.40 de la tarde del 5 de junio del 2009, y mientras los menores dormían la siesta, se inició este evento trágico del incendio en la bodega contigua de la guardería BC, ubicada en Hermosillo, Sonoro y propiedad en sociedad con otras personas de Marcia, Matilde, Altagracia, Gómez del Campo, Tonella. Prima de la entonces primera dama de México, esta tarde 153 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad, se enfrentaron a todo este infierno. 49 de años perdieron la vida, todos fueron, son víctimas de negligencia de la corrupción, y después, para hacer las cosas peores con esta impunidad. El voto minoritario de Arturo Saldívar, que se presentó en 2010, que fue acompañado sólo por los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Mesa, apunta, los pequeños que no habían presentado lesiones aparentes y que fueron inicialmente valorados por paramédicos y entregados a sus papás, o bien revisados y dados de alta en los hospitales, días después presentaron cuadros de asfixia o accesos de tos, como consecuencia de toda esta tragedia y eventos que le proporcionaron daños pulmonares que sufrieron por la inhalación de estos gases. Incluso a los niños que habían sido recogidos en la guardería antes del incendio, presentaron esas secuelas. Vamos a escuchar lo que dijo nuestro presidente en la conferencia de hoy. ... a sus secretarias para guardar estos dos proyectos ya firmados y que si él no se presentaba en la corte a las ocho y media de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además no bajaran al pleno. En toda esta operación de estado, pues se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, cuya prima pues era una de las dueñas de esta guardería ABC. Es muy trascendental esto, presidente, porque bueno, sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal, incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso de la guardería ABC. Se impidió que los niños, los sobrevivientes viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia y se les trasladó a otros hospitales aquí en México, cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existen en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de estado para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que pues orquestó toda esta operación de estado y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio y muchos de ellos pues con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica. Pues yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Que sólo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo y aún cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas, imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo, ya hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, llegó al entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. Es que era gobernador en ese entonces, dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía, porque todo era verde. A ver, vamos a refrescar la memoria. No tienen ahí, porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos porque el poder es una tentación. Y si no hay ideales y no hay principios, el poder a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo. Pongan lo que comentó Moreira, una vez lo pusimos aquí, porque era guerra. Decían a los altos mandos, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zaludovsky? Perdón. Finado. López Óriga. Lore de Mola. Al contrario, Lore de Mola ayudándole a García Luna. Y metido con los marinos, con lo de la niña Frida, Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo, aquí no hay ninguna niña. Con mucho valor. Pues este... Los... Reprimieron. Pero ahora vamos al ABC. Porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información. Porque no sólo encubrieron ese crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN. Y ganó el PAN. Y utilizaron esta desgracia como propaganda. O sea, una cosa horrorosa, inhumana. Porque no sólo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres. No. ¿Por qué? Estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN. Al final, en toda la guerra esta mediática, en toda la campaña mediática, echándose la culpa, los que sacaron raja fueron los del PAN, porque llevaron a la gente a votar por ese padrés en esa elección. ¿Qué sucedió en vísperas de esa elección? Entonces, no, muy indigno. ¿La ves? Recuerda aquella plática cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decían nervioso qué va a pasar, qué va a pasar. Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos, además. Después te tardaste a la arcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. La respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. No encontraste nada porque no... No, pero repite la frase. Repite la frase. O sea, porque no se escucha bien, pero es lo que está diciendo es ¿tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Ni Moreira sostiene que Calderón le dice no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si es temeroso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió, a la salida si te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila, reclamos justos, además. Después te tardaste a la cova con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. ¿Me quedé? Ya, esas son las diferencias. Claro, este señor vive, ¿sí? Hay que irlo a entrevistar, a ver si es cierto y si sostienes. Ya te dije lo del ABC y lo más importante es que no haya repetición de estos horrores. No a la guerra. Atender las causas que originan la violencia. No desatender al pueblo. Si queremos vivir en paz, tiene que haber justicia. La paz es fruto de la justicia. Y eso es lo que estamos haciendo. Es fruto de Dios que Dios ya me dieron a mi pueblo desde el mar. Es fruto que voy a jugar.